Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grand Theft Auto V Este es nueve citititititito Hasta el momento Y vamos a... estamos jugando con Trevor Vamos a ver cual es la siguiente misión que tenemos que hacer Ya llegamos a la casa del T... del primo de Wade Y a ver, córrele pinche borracho Vamos a entrar a la casa a ver si ya llegó la novia, ya se le hizo de pedo Y ya nos corren Hola Trevor... Trevor... Trevor is a... Trevor... Trevor is a good guy He's a family We got it, Danny Floy That's it, right, yes Trevor But the thing is I'm been with that many women I don't find it easy And um... And Debra, we're getting married So... That's beautiful But I'm scared that she's going to leave me I mean this is her place And the fornication Es un señor Raspberry Jamb? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora, el señor Raspberry Jamb! ¡Ey murió una muerte numerosa! ¡ thats un gran salón para un hombre estrenado! ¡Yo no voy a hacer un coche! Unos de gente se ven cuando miran. ¡Canteme! ¡No quiero! En su culo Lleno de pelitos Es como el del Christian Mira Chris Tu culito En el juego Mira Poniendo en claro Quien es el patrón aquí Y ese pequeño tormentor Para ponerlos Nos vamos a tomar un rato Chicos El camino a la América Se espera Rájate Tenemos un hombre dentro En el puerto de L.S. Voy a enviarles algunas informaciones Necesito un punto Para ayudar a planear cosas Tengo lo, Tim Y realmente me miss Ok Parece que nos disfrazamos De Algún tipo de mecánicos Y bueno Y ahora ¿Para donde? Vamos al embarcadero Creo que va a pasar algo En un barco Y seguramente Como es Trevor Va a ser una pinche matanza Ok Ok Sigue a Floyd Ok Vamos a seguir a Floyd Vamos a buscar seguramente En los contenedores ¿Vamos a buscarme Para ver este avión? Sí, está aquí ¿Tienes que haber helicópteros Que vienen y fuera de aquí? ¿Sabes esas cosas grandes Que pueden pegar un contenedor Ahora Esto es espacio de aire Y no se van a hacer nada Sin clarencia No Es un buen Ok ¿Cómo es un hombre En una ruta Deberías entrar en y fuera De este lugar? Bueno Tenemos un porto Que se desplazó a 50 metros Ahora ¿Cuál es la respuesta de la costa de la costa? Bueno Tienen cortes 45 metros Sospegados Sospegados No vas a mover mucho más rápido De ellos Especialmente Si estás llevando algo Tal vez Tengo que te despedir Y te despedir A través de los pasos de Miriam Turner No 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 Solo dije Que tenían la superficie de agua Real cubierta Ok Ok Ya me está diciendo Como ¿Qué piensas de la batalla? ¿Qué piensas de la batalla? Ok No se supone saber ¿Qué está en los contenedores? ¿Pero? Pero Estas son marcadas militares ¡Venga! Gobernament ¿Algo extraño de eso? La gota de la batalla es de la batalla Se levanta Se va a pasar Esta gota Ha estado sentada aquí Estás Estás Comenzando A mi Ok Ya se está poniendo bueno Esto Miriam A los chicos A las 2 O'clock Están dando a Forrest Un tiempo difícil ¿De acuerdo? Ok ¡Venga! 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 Sube al manipulador ¿Cómo, del juego de esto? ¿Cómo quieres descuepar el lugar? No tenemos los contenedores ¡Ahí van a ver tu carta! ¡Me estoy nervioso! Siempre estés nervioso ¡Relax! ¡No siempre, señor! Se mueve re raro, re raro. Mueve los contenedores. Voy a perder mi trabajo. Y la ataca. Ok, lo conseguimos. Vamos a llevarla a BF. Voy a llamar a los contenedores, porque se contened como un sueño. Esto no es un trato, señor. Es una máquina pesada. ¡Gracias por la mierda! Estoy muy alto. Si, por favor, es el mapa de la influencia. Te operaré bajo la influencia si no estás cuidado. Ok, cuando el bastidor... ¿Estás feliz? Ahora voy a obtener el otro para ti. Yo, por lo tanto. Voy a necesitar una mejor vista de ese coche. Lo siento, pero esto es tan cerca como vas a llegar. No, no, no. Necesito tomar algunas fotos. Le enviarlas a mi chico, Ron. Le enviarlas a ti. Y que este chango te diga como... ¡Perfecto! ¡Oh, chuta! Bueno, vamos por el otro contenedor. Mientras... ¡Ay! Estos trabajitos no me gustan. Los que son de hacer como... Como cosas sin sentido. Que no están divertidas, que no son matar ni nada de eso. No me gustan. ¡Papálo ahora! ¡Hey! ¿Quién es el que se ha hecho este trabajo? Ser un stevedor solía ser trabajo de vuelta. Ahora es una gran gran sergen de Busta. Por ejemplo, una bolsa de compra. No me fallé a nadie para obtener este trabajo. Los viejos amigos de... Bueno, con el... ¡Bueno, con el... ¡Con el... con el no más! No me fallé a nadie, pero la cariña Debbie probablemente lo hizo. Probablemente lo disfrutó. ¡Ya, tirándole! ¡Tirándole mierda a su mujer! ¡Ahí está! ¡Bájalo! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si mi trabajo aquí está terminado, voy a subir la gantra! ¡Ve a la grúa! ¡Pues vamos en el tractorcito, ¿no? Para que esté más rápido. Ok. Vamos a darle la vuelta por acá. Además... A parte de que es aburrido esto. En estos trabajos... El cochecito que usas está... Lento, pero hasta la madre. Aquí esta es la grúa. Me voy a bajar. ¡Con tu permiso! ¿Qué pedo? ¡Salté! ¡Huevos! ¡A saltos! ¡Como debe ser! Trepa por la grúa... Supongo que es aquí. Hasta llegar a la cabina. Ok. Vámonos. Vámonos corriendo. Y entonces lo que vamos a hacer en esta misión es tomar fotos para mandárselas a Ron. Y que Ron tal vez pueda investigar y decirnos que es lo que hay en los contenedores. ¡Oh! ¡Oh! No es permitido dirigir cranes, hermano. ¡Ey! ¿Tienes que me necesitan llevar tu repa de Unión aquí ahora mismo? ¡Más pronto que llegas en la cabina! ¡Más pronto que podemos salir de aquí! ¡Esto es en ti! Pues ya me pusieron ahora a manejar la grúa. Y seguramente va a ser un desastre. ¿Qué quieres? Usa R para mover la cabina. Esto es para cambiar la vista. Ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Primero, posiciona la cabina sobre un contenedor. Primero, tienes que alinear la cabina sobre el contenedor. Parece que estás en línea. Parece bueno para mí. ¡Para enla! ¡Para enlaz! ¡Lo has conseguido! ¡Ahora apretala así que se aclarará los otros contenedores. Y lo mueve hacia el final! ¡Muy! ¡Los subimos! ¡Muy! ¡Muy! Y nos vamos para atrás. Por aquí cambiamos la vista, ¿verdad? Ok. Ok. Ay, no sé qué estoy haciendo. Y aquí abajo, ¿no? Y aquí abajo, ¿no? Cállate. Cállate. Ahí está. Ajá. ¿No era aquí? Si era aquí, ¿no? Para mover la cabina. No, no era aquí. Entonces... ¿Para dónde era? ¿Ahí está? ¡Dios mío! Algo. Creo que será hasta el fondo. Ya no llego más. Ah, ¿más todavía? Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Entendí, ya, ya, ya. Entendí. A ver Ahí está ¡Sí! ¿Otra vez? Me lleva Ok, pues bueno Ahora estamos trabajando de gruista Vamos a... Mira, vámonos Estas gruas yo nunca las había visto Pero... Sí, 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 ya ahí voy Ahí voy, señor Ok Vamos acá Y... Bajamos eso La hacemos para acá Y la bajamos Y luego la subimos Ok, no está tan complicado Digo, la vista tampoco es muy buena que digamos Pero... Pues es lo que tenemos que hacer para terminar Esta... Esta misión que se está poniendo Bastante, bastante larga Pero en fin Ya llegamos ¿Qué pasó? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Listo Ya Y ya Ok, ya me dieron descanso Ahora sí Vamos a tomar las fotos que nos hacen falta Vamos a subir Aquí Vea el punto estratégico Ese no es el punto estratégico Ya vi dónde está el punto estratégico Que es por acá abajo Ok Aquí estamos Vamos a la cámara y el teléfono Para tomar Fotos del barco Aquí está Ahí Fotografía la parte delantera ¿Y cuál es? ¿Cuál es adelante? ¿Esto es adelante? Creo que sí Toma una foto A un guardia A bordo Ah, ese es un guardia Check it Ahora ¿Qué más? Toma una foto desde lejos De la parte trasera O sea, es la parte trasera O sea Así Enviar las fotos a Ron Ok Listo Si así de fácil fuera enviar fotos Y tomarlas Dios Había más Twitch stars Ah ¿Dónde está Ron? Ron, Ron Ron Fotos enviadas Ron Ok ¿Y luego? Baja de la grúa hasta el piso O sea que me mate Cámara Guarda el teléfono Cámona Ok Ya tomamos las fotos ¡Madres! Bueno, pues ya bajé Se ve el camión Es una manera Nueva de bajar La vi en los trucos De YouTube Y pues no la intenten Porque está muy difícil Que te salga Maneja hasta la zona de embarque Ok No me gusta usar los trailers No me gusta usar los trailers Es como si jugara Eurotruck Y está muy difícil Las reglas normales No se aplican a nosotros Floyd Nos vamos No sé Las reglas Se aplican a mí Toda mi vida Pero me gusta Mira el Floyd Sigue en el Geisha Tú eres un fallo Tú eres en una relación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién eres? Ay, el Werever Me está acariciando Y bien bonito Ay, ay No, espérate Espérate Me está Espérate, espérate 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 Un blowjob Mientras manejaba El trailer Como normalmente Pasa en todos Los trailers Del mundo La diferencia Es que a mí Me hizo chocar Y por poco Pierdo la misión Y me muero Listo, ya llegamos Vamos a dar la vuelta Uy, casi me lo atropello Ok Hey, hey, hey Hey, 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 hey No entiendo No entiendo Manifesto Manifesto Dilever Aquí Hey, stop ¿Qué tal Vete aquí Vete aquí Vete aquí Ay, güey Tranquilo, tranquilo Ay, güey Tranquilo, tranquilo Dios, no habla inglés Debería haber Manifesto Él dijo Él dijo No, sí No, sí No, no, no No, no Justicia No, no No, no No, no No, no No, no 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 Abandono Si lo alcanzo 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 Ahí voy Ya casi llego Ya casi llego Ya casi Ya casi Llegué Ahora, bájalo Hágate culero Llamada entrante ¿Qué pasó, Ron? ¿Tienes realmente Descambulado a algo? ¿El barco? ¿El barco? ¿El barco? Sí, sí, sí Lo sé Dígame ¿Qué pasó, el barco? Si ponemos a un hombre Con una arma En el barco En el barco Y tuvimos a un hombre En el barco Creo que tenemos Una buena oportunidad De tomar No, no ¿Qué pasó? La manera que me parece Hay un contenedor debajo del deck Están guardando Para el gobierno Dejándolo 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 ¿La tecnología militar Dejándolo? Sí Claro De hecho Solo encontré un manifiesto Están testando algo A la sea De hecho Tiene que ser eso Ahora Volv a la trabajo TPI ¿Tu es un barco? ¿Estás viviendo? Hay solo un hombre Respondido Claro Sí Pero Voy a empezar Pruir toda la intel Que puedo obtener En el barco al mismo tiempo. Tengo un file aquí en algún lugar. Tengo uno de tener coches así como tractores. Mira, órale. Puedes chocar con los demás y no te pasa absolutamente nada. Vamos a atropellar gente también. ¿Por qué no? Mira. Ándale, voltea para los dos lados. Tú también. Ahí me los fui llevando. ¡Ay, Dios mío! Cállate, yo también te toco. Mira, toma, toma, toma. Te escucho como un ronquido del fe de esto, miren. Así ronca. Pero va como por niveles. Primero así. Luego así. Luego así. Y luego... Ahí, ahí. Arrate, pete, pete, pete. Y luego ya es un pedo así como... Imagínense dormir con eso. Pero no. Cuás, cuás. Creo que este capítulo va a ser de una sola misión. Esta misión estuvo bastante, bastante larga. Todavía no termina, pero es más. Para que haya más, vamos a cortar esto hasta que lleguemos al departamento de Floyd. Adiós. Pues ya estamos llegando al departamento de Floyd. No vamos a bajar del camión porque eso no lo puedes estacionar aquí. Bájate. Y hemos llegado, tíos. Ah, bueno, todavía no. Ahora sí, vamos a ver qué sigue en esta misión o si ya se terminó. ¡Qué pedo! Qué pedo. A ver. Qué asco. Ah, no mames, ya tirando el cuadro de la morra. A ver. No estoy bien. No debería saber dónde está. ¿Para que Floyd? La defensa de lo que sucede luego utilizarla tanto. Es de baja desdensa, Wade. Tengo que construirlo de vuelta. Ahora. Mmmmm, mmmmm, mmmmm.. Y ahí, perfecto. Que se vea en mis observaciones de los que estáis. Bien, muy bien. Sobre mis observaciones me diría que estas tres mil son. ¿Tienes que tener una cosa de seguridad? O estar en algo muy valioso Creo que tienen dos de estas cosas, pero solo necesitamos una Primero, uno está en ese coche, en un contenedor debajo de la caja, tienen guardias en todo el barco, así que probablemente se mantienen en el aire El aire, la tierra y la ruta en el puerto estarán cerrados pronto como hacemos un ruido a estos exes aquí, lo que significa que tenemos que lanzar el barco y grabar la cosa debajo de la agua, necesitamos un hombre para plantar las bombas, un hombre para mirar con un rifle y un hombre para grabar la cosa, lo que sea debajo de la agua, eso significa robar una submarina, por supuesto, pero puedes encontrar uno de ellos, ¿no? Ahora, el otro está en la costa, siendo probado están ejecutando la operación de la caja donde recibió tu vecino Necesitamos una submarina también, y probablemente un chopper, un gran uno Vamos a ir allá, mirar alrededor debajo de la agua, ubicarla traerlo aquí y descubrir lo que es ¿Aquí? ¿A la caja? Muy bien ¿Qué piensas? ¿El barco de contenedor o lo que sea afuera? Carguero o altamar Ah! Vamos por el el carguero, chingue su madre Tengo que ser un camp, ¿no? Ok Vamos al carguero entonces Y ahora, confirmar A ver que Floyd puede ayudarnos. Nosotros podemos hacer Michael involucrado y nos puede hacer en contacto con algunos talentos locales. Ok, bien. ¿Qué es ese olor? Oh, nos vamos directamente a la república locales de la república. Wade aquí fue malo en la performance de sus dueños. El cabello humana se ha caído en sus paredes. Y yo no creo que nunca se va a sentir normal. No puedes ir a la Unión. Tú eres la Unión, ¿vale? Y tú nos vayas, ¿vale? ¡Los miras, hombre! ¡Los olas! ¡Trevor! ¡Trevor! Tú estás planeando una roba en mi lugar de trabajo. Tú violaste a Mr. Raspberry Jam. Y Dios solo sabe que... ¡Trevor! Mira, mi señora y mi Unión. Eso es todo lo que tengo. Entonces, ¿por qué no... ¿Por qué no dejamos todo esto slide? ¿Eh? Si estás confortable... ...con lo que ha sucedido a tu cusina... ...entonces sea lo que sea, ¿vale? Pero le daría un baño y lo limpiaría. ¡No! 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 En fin, creo que la siguiente misión es ya ir al barco. Al parecer va a ser la primera vez que van a trabajar juntos Michael, Franklin y Trevor. Al parecer no. ¿Y ahora? ¡Súperada! ¡Auto guardado! ¡Sí, sí, sí! ¡Explorada el puerto! Ok. Hicimos 23 minutos en la misión. ¡Dios mío! Esta fue una misión larga. Y... No. Al parecer ya nos siguió... ¡Ay! El cuarto. Vamos a... ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡Yo quiero esa moto! ¡Hijo de su puta madre! 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 Pues me acaba de rebañar mi señora, y si vieran que tampoco me importa, en fin, vamos a la misión de Michael, que es en el Burrio of Investigation, ahorita nos vemos. Ah, sí, ya llegué, por fin. ¿Cómo estás? A ver, no se puede esperar, pero la noticia no es buena. No sé de qué estás hablando. Sé que ha hecho ese trabajo de jubilación. Davey, en serio, estás imaginando cosas. Ah, vale. No he hablado nada de nada. Ok. No. 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 Mira, mamasota, a ver, me voy a subir Uy, mi amor ¿Por qué me marquen cuando estoy a punto B? Ok, tengo que subir ¡Ay, cara! ¡No! ¡Auxilio! Ok, creo que eso no sirvó tan bien como esperaba Ok, pues no salió muy bien la vez pasada que lo intentamos Así que vamos a hacerlo una vez más ¡Ay, cuy, aquí viene un policía! ¡Muérete, desgraciado! Ahí viene otro La barra amarilla muestra el nivel de la habilidad especial de Mike ¡Déjame leer, maldito chino! Por si acaso no te habías muerto Ahí está Muérete ¿Ya? Ok, listo Pues matamos ya a estos Wow, 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 wow ¿Qué está pasando? ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muérale! Vamos a tratar de dar headshots ¿Por acá hay algo? Nope, para que no hay nada ¿Y aquí? ¿Me quiere ir a ver algo? No, no Cámara, tranquilos, morros Ah, mira, ahí hay un güey Voy a tratar de dar headshots A ver si puedo Ahí hay un güey Vamos a saltarnos ¿No me puedo saltar del otro lado? Eso Ojalá eso haya sido en la cabeza Aquí viene un güey Ah, no, ya no está ¿Ah, sí? ¡Ay, cabrón! ¡Chingado! Ok Mira aquí otra puerta Creo que ya estamos yendo de reversa Sí Esto no fue buena idea Ok, sigamos por acá Chingado Si me meto al elevador ¿Ya me puedo ir? No Necesito las escaleras Michael, se van a estar en una bolsa de basura En el cuarto de evidencia En el piso De arriba Ok, entonces hay que ir hacia arriba Y aquí deben estar mis armas Perdón Perdón, me asustaste, amigo Ahí viene un güey Esto es ¡F***! ¿Estas son las evidencias? No ¿Estas son las evidencias? No Creo que es un cuarto más arriba todavía Bueno, al parecer tengo Ok, mis armas están En el piso de arriba Me mataron Así que estamos haciendo esto otra vez Rápidamente Esto ya lo había hecho ¡Muélete! Perdón, amigo Lo tuve que hacer Perdón, lo tuve que hacer ¿Eso qué es? Doris Ok, aquí no es Voy otra vez para arriba Ok Ok Y no se cansa de correr ¿Se fijan? Es como un god Guau, 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 guau ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Para navegar desde... No, no quiero internet No, no quiero internet Ya se murió No sé qué está pasando aquí Pero no quiero... ¡Ay, me están persiguiendo! ¡Ay, ay! Ok Creo que ya tengo que huir de aquí Ok Ok, ok Por la ventana, por la ventana Y de aquí me aviento ¡Ah! Pierda la policía Eso quiere decir Que hay que robarnos un coche Me voy a robar la camioneta de alguien Guau, guau, guau Creo que por aquí no era la salida Ah, no, sí, sí Sí era por aquí ¡No! Me llevo... ¡Ah, helicóptero y todo el pedo! Ok Vámonos, vámonos Aquí hay uno de pintar Creo que esa va a ser la mejor opción Para perder a la policía En este momento Vamos a pintar la camioneta ¡Uah! ¡Uah! ¡Vierda! ¡Ja, ja, ja! Exploté Pierda la policía Vamos a agarrar el... Auto Vámonos Perdón, poli Disculpenme, poli Ok Ya me voy Aunque ya hay uno de pintar Voy a tratar de ir a pintar este coche A ver si... Pues con eso lo armo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ups, creo que eso me salió un poco mal Ok Y eso también me salió mal Y esto está saliendo demasiado mal Ok Ahora no exploté Eso es lo bueno Vamos a tratar de subir por aquí Ahí hay una subida Me llévala Me llévala Sube Me carga Sí, sí puedo Sí puedo, sí puedo Sí lo voy a hacer Sí lo voy a lograr Sí lo voy a lograr Aquí hay una de pintar Ábrete ¡Uf! Listo, llegué No tiene nada de malo Solo lo quiero pintar, amigo No voy a reparar el vehículo Está bien Repintado Vamos a ponerlo Cromado Listo Ok Ya cromé el carro Y así perdimos a la policía Y tenemos que ir a las torres petroleras ¿Qué pasó, Franklin? Ey, Mike Ev Ey, necesitamos hablar Rápido Mírame en esos oloros Ahí están justo fuera de la ciudad El Borough Heights Y asegúrate de que no seas tail Man, eso no suena demasiado bien, hermano Mira, estoy en mi camino Ok, pues bueno Para ahorrar el tiempo Y este capítulo no sea tan tan largo Vamos a cortar hasta que lleguemos con Franklin Bueno, después de esta llamada Dave ¿Qué diabos fue eso? ¿Sabes cuántas espúes que acabó de irme? Yo me lo siento No, no hay gente No son bonos Si eso es una consolación ¿Qué está pasando? Hay un gran objetivo En el cielo Algo de las olas Los datos Los datos Los gráficos 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 Como que me cuido de tu financiación, estoy fuera Dave No, necesito que conocerte a mi boss Seremos en la ciudad, en la plaza entre los FIB y los IAA ¿Los IAA? ¿Me jodiste después de la espalda que tenía con esos hombres de agencia? Relájate, no estarán mirando allí, nunca esperaban un trabajo dentro Así que entonces vamos a seguir con la misión, a ver, a ver qué pasa Hey, Franklin, ¿qué pasa? Tengo que salir de la ciudad Mano, no tengo exactamente dónde ir Bueno, entonces tomar un viaje, un viaje largo ¿Qué diablos está pasando? Gracias, ¿bien? ¿Recuerdas? Te dije que te conocía, gente Los FIB que miraron a mí cuando me retiré ¿Lo hiciste? Sí, lo hiciste, quiero decir, creo que lo hiciste, no lo sé ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Franklin! Tengo tantas historias, que no puedo mantenerlas straight ¡Esté lleno de lleno! Sí, pero tu lleno de lleno me llevó mucho dinero Un saludo con ti, me hiciste más dinero que nunca lo hiciste Sí, quiero decir, soy un gran traje, pero es la otra cosa que no tengo que descubrir Entonces, ¿qué es el problema, hombre? ¿Qué es el problema con el tribunal, hombre? Este coche Quiero decir, él es un hombre bien, un coche de coche Hemos hecho un negocio hace mucho tiempo No iba de manera como se iba El hombre malo fue matado Así que yo tenía que ir a un programa de protección informática Él me ayudó, no me reveló los secretos de él Y todo fue genial El problema comenzó cuando, recientemente, me became un retiro Quiero decir, él aparece, empieza a llamar a favor Y me dice que hacer cosas Quiero decir, mira, Franklin, estoy trabajando para las fiestas ¡Oh, mierda, hombre! ¡Oh, mierda, hombre! Sí, y eso no es incluso la parte peor ¿Tienes que te contaras sobre el Trevor? ¿Hm? Tienes que... Creo que sí Bueno, si solo piensas, yo no estoy completamente honesto Él... No sé... No sé... No sé... Es lo que él es ¿Qué es el hombre malo? ¡Oh, sí, buen saludo con eso! ¡Oh, mierda! Yo creo que Trevor y yo tenemos historia Complicada, mierda, historia Mira... He hecho muchas cosas que no me orgullo de ¿Ok? Nunca me aclaré ser un ángel Pero tú conocías, Trevor, Franklin Y te aseguras que soy un ángel Entonces, ¿qué es el mood? No sé... ¡No sé! ¡Oh, mierda! Tienes que... Solo voy a... Ya sabes... Sentar empezar a jugar both lados Ya sabes... ¿Y hasta que pueda encontrar un camino de esta cosa? Ok, hombre Tienes que me ayudarte La forma que veo, hombre Al menos lo que puedo hacer es ayudarte Es una sentencia del matrimonio, Franklin Man, no estoy tratando de escuchar toda esta cosa, hombre Si la tribuna no te van a llevar a la tribuna Los m*****s son solo estúpidos Y yo no te no dejar ningún m*****n que crezca Que sea un m*****n que crezca Me accedí a un árbol porque el huevo no hay nega esto significa que todo ya a motor efectivo como y verte con mucho ok pues ya se están poniendo interesantes y complicadas las cosas entre Franklin, Trevor Y Michael Pero bueno, antes de seguir con Esta campaña, aquí le vamos a dejar ya Este capítulo, muchísimas gracias por estar Aquí, vamos a ponerle paz para que ya no Pase absolutamente nada después de Esto Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy gente de la Gamerteca, ya saben que en la descripción del video Están las redes sociales de FedeLobo, las mías Y las de este canal Y en los comentarios pueden poner que tal les está Apareciendo esta campaña, se está poniendo interesante En este capítulo Hubo demasiadas, demasiadas Cinemáticas y pláticas Por lo tanto, pues no pudimos hablar demasiado Pero espero se hayan divertido, se hayan entretenido Y eso es todo por hoy, nos vemos mañana, cuídense Bye